Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Es un placer compartir este espacio con mis colegas de Rusia y China. Es también un momento muy oportuno para tener esa discusión sobre los Brits, porque como se mencionó en el mes de abril, durante el presidente Pett expresó el interés de Colombia en asociarse a esta agrupación, lo que nosotros recibimos con mucho bien plácito. Es también muy pertinente que sea el Leumont Diplomatique quien esté organizando este encuentro, porque yo creo que una de las razones de ser uno de los principales logros de los Brits a lo largo del tiempo ha sido en el campo de la información. Y yo lo mencionaré en seguida. Se recordó que ese término de Brits fue una creación de un economista de Goldman Sachs que en el 2001 mencionó a algunos países como mercados energéticos muy promisores. Él decía en ese entonces que quizás en el 2050 estos podrían tener un producto bruto más grande que el del G7. El embajador de Rusia mencionó que en términos de variedad de poder de compra eso ya se pasó e incluso en términos nominales probablemente en poco tiempo vaya a suceder también. Pero la cuestión es, y ahí está yo creo una de las razones por qué se tomó esa idea, que se desarrolló algo que el inicio era algo simplemente una idea de la gente de esos grupos financieros. No sé, se creó un fundo Brits, pero se tornó algo que es mucho más, que tiene un alcance mucho más grande. El G7, el colega Russo mencionó cuánto representa. En 1990 el G7 era el 50% del PIB mundial en términos de variedad de poder de compra, aún más en términos nominales. Hoy en día representa menos de un tercio. Pero las instituciones globales aún reflejan mucho el pasado, ¿no? O sea, son cosas que se crearon en los tiempos de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso tiene implicaciones no solo en el campo económico, sino también político. Cuando uno piensa al Fondo Monetario o al Banco Mundial, el poder de decisión refleja lo que era el mundo hace muchos años. Y eso tiene implicaciones. Para dar solo un ejemplo, o sea, cuando el Banco Mundial decide que no va a financiar proyectos de energía que no estén en base a unos criterios de energía renovable, eso en realidad es una regla que solo se aplica a los países del sur, ¿no? Porque ellos siguen financiando y ampliando sus usinas a carbón y a petróleo, pero se impone una regla que unos países tienen que seguir. No es para decir que uno deba poner más usinas a carbón, pero el hecho es que en Europa, por ejemplo, aumentó mucho el consumo de carbón en los últimos dos años. Una otra cosa es que eso del pasado es que los flujos de comercio e inversión tardan en reflejar los cambios en las estructuras. Entonces, yo mismo como embajador de Brasil, aquí yo veo la dificultad que es muchas veces para abrir nuevos negocios porque las empresas y la gente están habituadas con sus socios tradicionales, ¿no? Y es difícil traer, aun cuando sea más ventajoso. Eso no es algo que pasa solo en Colombia o en Brasil, pero para dar un ejemplo, en China, por ejemplo, los chinos compraban muchísimo algodón en Estados Unidos. Y el algodón es algo que, como tiene mucha variación de calidad, es natural que las empresas compren siempre de los mismos. Para nosotros, para una suerte para Brasil, por las críticas que Estados Unidos hizo a Xinjiang, las empresas chinas decidieron experimentar con nuevos proveedores. Y ahora, en este momento, Brasil ha realmente deslocado todos esos antiguos proveedores americanos con un producto que es mejor y tiene mejor precio. Pero que por las oportunidades, o sea, por esas cuestiones, hemos podido avanzar. En nuestro caso también, y eso vale para todo el mundo, o sea, durante mucho tiempo, el comercio, las inversiones, las relaciones financieras, fueron largamente dominadas por Estados Unidos y Europa. Y eso da una ventaja económica extraordinaria. No solo porque el intermediario gana una comisión grande. Entonces, si Brasil le vende a China o a Rusia por intermedio de una empresa de transporte, de un banco europeo, no solo está ahí la comisión que se gana con eso, sino también que un enorme valor de información. Porque el transportador y el banco que sabe que Brasil está vendiendo o comprando 10 millones de toneladas de maíz a un otro país, utiliza eso. Eso pasa también en las bolsas de valores, en las bolsas de mercancía. El que tiene la información antes de los otros es capaz de intervenir y ahí se sabe que Brasil va a comprar o vender. El compra antes o vende antes y ahí se tiene una ventaja de precio. Entonces, uno de los grandes logros, yo creo, de los BRICS fue establecer una comunicación directa entre, no solo entre los gobiernos, una comunicación más amplia entre los gobiernos, pero también establecer oportunidades para contactos directos entre empresas, entre universidades, entre organizaciones de la sociedad civil. Y la cuestión de la información, bueno, uno basta mirar a los periódicos para ver que la información que se consume sobre otros países, aún hoy es básicamente un reflejo de lo que uno recibe de agencias o de grandes empresas que están ubicadas en unos pocos países. Y no, por acaso, yo creo, también se ha habido en los últimos años, bajo varios pretextos, verdaderos esfuerzos o decisiones para censurar a la transmisión directa de información proveniente incluso de países de los BRICS. Entonces, esas oportunidades para conocimiento mutuo han multiplicado las oportunidades económicas, pero también culturales, científicas y tecnológicas. El embajador de Rusia mencionó la página de la presidencia rusa, cada presidencia hace una página así, pero yo les sugiero que visiten esa página que está, por lo menos yo lo meto en inglés, y ahí se tiene un listado de las reuniones de los BRICS que se harán este año. Son seguramente mucho más de 100, quizás centenares de reuniones en las más diversas áreas. Entonces, también el embajador de Rusia mencionó algunas de esas, pero hay autoridades de competencia, autoridades de salud, turismo, cultura, hay un festival de cine de los BRICS, todo eso son oportunidades no exclusivas, pero en que uno se ofrece nuevas oportunidades, o sea, es una oportunidad para conocer mejor países que ya son muy relevantes, que tienen culturas, en algunos casos milenares, como mencionó el colega de China, pero que nosotros estamos acostumbrados a leer, a escuchar, trámite unos que le interponen su propia visión y su propia interpretación. Y esta apertura a los demás, a las visiones distintas, a visiones que en realidad tienen mucho dinamismo, porque cuando uno ve también el crecimiento que han tenido, la relación, los progresos que se han alcanzado en términos culturales, científicos y tecnológicos, uno solo tiene que ganar con eso, incluso porque una diferencia fundamental, o por lo menos una característica fundamental de los BRICS, es que eso no se ve como una alianza, una alianza porque el problema de las alianzas muchas veces es que ellas se ven en oposición a algo, ¿no? O sea, para tener una alianza uno tiene que buscarse un enemigo o alguien a quien oponerse, incluso muchas de las críticas que a veces se hacen a los BRICS, que no van a lograr eso, que no han logrado aquello, es porque es una persona de oposición, o sea, si están los BRICS debe ser porque están oponiéndose a lo que ya existe, como el G20 o el G7 o la OTAN o lo que sea, y no es el caso. Son países que buscan crear condiciones para su desarrollo económico, pero también cultural, para intervenir en forma positiva y constructiva en las estructuras de gobernación del mundo. Y, bueno, una de las principales tareas que se impuso en BRICS después de esa cúpula de Katerinburg fue una revisión de las cuotas del FMI que se hizo en el 2010. Eso es un esfuerzo que todavía sí que hubo una u otra reforma del año pasado y hay muchísimas cosas por hacer, pero si uno mira a las estructuras internacionales, ellas son o bien no democráticas o inoperantes en muchos casos. Y eso es el esfuerzo que se está haciendo con el BRICS. Todos esos principios que les estoy mencionando o esas ideas que han motivado los BRICS a lo largo de los años apuntan a algo que es necesariamente abierto, o sea, justamente no es una alianza en contra de alguien o un grupo de países que quiere llegar a un objetivo que es de suma cero. Todo eso, esas ganancias en términos de información, las ventajas de tener contactos directos más amplios en todas las áreas, pero empezando con el área económica, pueden traer beneficios a todos los países. Y los BRICS no son las únicas economías emergentes importables en el mundo. Y por eso, de nuevo, vuelvo a decir, lo contentos que estamos con el interés de Colombia en asociarse y en participar de las reuniones de los BRICS. Se mencionó también el nuevo Banco de Desarrollo. El Banco de Desarrollo, además, está abierto por su estatuto a todos los miembros de Naciones Unidas. Entonces, uno ni siquiera tendría que participar de los BRICS. Es un banco que yo he acompañado un poco el proceso de creación y establecimiento y en plazos, yo diría casi récordes, o sea, la idea se mencionó por primera vez en 2012. Se creó hace 10 años ese banco en una cúpula de los BRICS en Brasil y pasados 10 años ya tiene como 35 mil millones de dólares en proyectos, un centenar de proyectos ya aprobados y un número mucho grande también de proyectos que están en análisis. Es algo que yo creo que sería muy interesante si Colombia también se interesara por la participación en los BRICS. Yo encierro aquí una vez más agradeciendo a Lomón Diplomática, a mis colegas quienes vinieron aquí.